Y hablando de personajes que se hablan fuerte, vamos a ver esto de hermano contra hermano. Anoche vimos cómo habló Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, de su hermano, también ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y de la esposa de su hermano, es decir, la cuñada de Humberto, la señora Carolina Vigiano, que hoy es la candidata de la alianza PAMPRI-PRD al gobierno de Hidalgo. Va a ganar Julio Menchal, ya 12 a 1, un hombre honesto, un hombre preparado, bueno, yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa, mi esposa me escogí, pero no, ni a los hermanos escogí a uno, no, pero estoy diciendo las virtudes que tiene, que seguramente hará un extraordinario trabajo, yo que pueda hacer para apoyarlo, prender un sirio, al rato tengo la reunión con un grupo de curas, porque andamos viendo arreglar ahí una iglesia, les voy a pedir a ellos, porque dicen cómo le pagamos, pues prendan un sirio para que gane Julio Menchalca, así, damos la mano. Es decir, va a ganar el candidato de Morena que va en contra de mi cuñada, de Carolina Vigiano, la esposa de mi hermano Rubén, yo no escogí a mi cuñada y voy a prender un sirio para que pierda mi cuñada, eso ayer Humberto Moreira, hoy le pidieron una opinión al hermano de Humberto Moreira, a Rubén Moreira. Hace muchos años se acabó. Miren, cada quien toma sus decisiones, yo estoy con México, yo creo que hay que salvar a Hidalgo, él tuvo su decisión, sé que asesora al señor Menchaca, creo que es su asesor financiero, a través del señor Tello, nosotros estamos por México, no estamos por Hidalgo, tenemos que evitar que la violencia llegue acá, tenemos que evitar que el narcotráfico llegue a Hidalgo, tenemos que evitar que las mujeres de Hidalgo sean asesinadas, eso es lo que representaría Menchaca. Mi hermano Humberto Moreira es el asesor financiero del candidato de Morena al gobierno de Hidalgo. Bueno, también habló sobre el tema el presidente del PRI, Alejandro Moreno, le preguntaron sobre lo que había dicho Humberto Moreira y mandó este mensaje. Cinco intervenciones desde la mañanera, el presidente de la república atacando a nuestra candidata, misóginos atacando a la mujer, esa es la única candidata de los seis estados donde desde el gobierno de la república se le ha atacado de esa manera. Morena se ha dedicado a meter y legalmente las manos aquí en Hidalgo, no vamos a permitir que estos corruptos y ladrones se quieran robar la elección en Hidalgo, no tienen vergüenza en hacer campaña desde el gobierno. Primero damos la vida, la ponemos por delante antes de que aquí instalen una dictadura, eso no lo vamos a permitir y lo que queremos es que esto no se convierta en un narcoestado, a mí me sobra carácter para defender este país. Morena no nos va a asustar, Morena no nos va a asustar y nos va a amedrentar porque eso es lo que quiere. Y en unos momentos vamos a comenzar con nuestras crónicas de cierre de campaña en los estados donde pues estarían más cerradas las elecciones de gobernador que son el primer domingo de junio. en un momento vamos a tener la crónica de Ivón Melgar sobre el precisamente sobre cómo va la campaña del candidato de Morena, el señor Menchaca, y mañana la crónica de Ivón Melgar sobre cómo va la campaña de Carolina Villano, la de esta noche en un momento. Bueno,